La vesícula es un órgano que almacena la bilis esperando liberarla cuando se comen grasas y llegan al intestino. La bilis separa las grasas en gotitas muy pequeñas para que se puedan digerir fácilmente y rápidamente. Si no tienes vesícula, la bilis no se almacena y se libera al intestino conforme se produce por el hígado. Esto significa que puede ser que se libere bilis aunque no comas grasa, sin que pase nada malo, y que cuando comas grasa no se libere bilis, haciendo que la digestión sea más lenta. Pero si comes muy poquita grasa, se va a digerir sin ningún contratiempo aunque no haya bilis. Un vaso de leche entera tiene 8 gramos de grasa, es menos de lo que hay en 20 almendras. Y si además ese vaso lo divides en medio en la mañana y medio en la noche, entonces estás ingiriendo únicamente 4 gramos en un tiempo de comida. Es menos de la grasa que hay en una cucharada de cualquier aceite. O sea que puedes tomar leche entera y cualquier otro alimento con grasa, tengas vesícula o no tengas vesícula. La información te la doy yo, la decisión la tomas tú.